La Máquina Gente Racing Acá estamos Con la máquina Vamos a desarmar y que nos encontramos Se acuerdan que le hicimos arrancar Se acuerdan que le hicimos arrancar esta Ya le dije al dueño esto Lo que tiene que conseguir Vino, miró Vino su motito Trajo el escape, pasó su motito Anda un balazo esa moto Este le hicimos arranque eléctrico Así que bueno Bueno, no puedo sacar el escape Ya, ahora sí Vieron que estaba puesto así nomás Así que bueno, voy a sacar la pipeta Diabecito 8 la pipeta Voy a sacar la tapa y vamos a ver que nos encontramos Y le voy a mostrar un secreto Y le voy a mostrar un secreto Y lo puedo sacar fácil porque acá tiene una corredera Ahí Sacamos este Tuvo 10 Tuvo 10 Tuvo 10 Tuvo 10 Tuvo 10 20 Tuvo 10 Tuvo 10 Tuve 10 Tuvo 10 Tuve 10 Tuvo 10 Gracias. 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 Bueno, acá lo encontramos, un poco de grasa, aceite, todo ahí en el cilindro. Y todo esto está hecho pelota. No está soplado porque están un poquito abiertas a las válvulas. Voy a empujar el cilindro para atrás y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Acá podemos ver, a ver, que tiene un poco de aceite, agua, todo junto. Un desastre. Así que bueno, vamos, bueno, en el próximo video voy a estar cerrando la tapa. Voy a sacar el cilindro bien y vamos a ver los aros y vamos a ver las válvulas, la leva, todo a ver cómo está. Así que bueno, esperamos hasta el próximo video.